Y en otra noticia, Luis Alexander Coronado, de 25 años, oriundo de Harriman, a quien un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos le dio más de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y la confiscación de más de 23 mil dólares por participar en un delito grave de tráfico de drogas como heroína, metafetamina, cocaína y fentanilo.